El otoño del patriarca narra la vida de un dictador que muere muy viejo tras más de 100 años en el poder. A través de las páginas, el lector descubre todo su pasado, conociendo desde su infancia hasta su mandato. También conocemos la historia de su doble, quien murió en un atentado y fue vengado. En esta novela, García Márquez muestra el tiempo de una manera cíclica, jugando con la esfericidad de éste de una manera perfectamente orquestada. Durante los acontecimientos de la obra, García Márquez se aproxima a temas existenciales y plantea debates éticos y políticos, presentando los contrastes que hay entre diferentes culturas. García Márquez